Siguiendo con la serie de la sección 1031, hoy vamos a ver cuáles son los requisitos de propiedad o título. No olvides suscribirse a este canal, darle un me gusta a este video y seguir aprendiendo en esta serie de Lycan Exchange, la sección 1031. Otro requisito de un intercambio 1031 es que quien venda la propiedad cedida debe ser el mismo contribuyente que toma posesión de la nueva propiedad de reemplazo. La misma persona o entidad que poseía la propiedad antigua tiene que ser el mismo dueño propietario de la nueva propiedad. Si mi casa LLC era propietaria de este inmobiliario, entonces mi casa LLC debe ser el comprador y el título que compró la propiedad de reemplazo en el intercambio 1031. ¿Qué pasa con los cónyuges? ¿Qué sucede si el esposo era el único dueño de la propiedad cedida, pero para propósito del préstamo el banco le exigió a la esposa que tome posesión de la propiedad de reemplazo? ¿Se puede hacer esto? Esa es la pregunta. La respuesta dependería si los cónyuges eran residentes de un estado de propiedad comunitaria o de un estado de comunidad separada. Para una pareja casada que vive en un estado de propiedad comunitaria, el esposo y la esposa son tratados como si cada uno fuese dueño del 50% de la propiedad cedida, bajo estas reglas de la propiedad comunitaria. En el escenario, si la esposa tenía el título de propiedad de reemplazo, para efectos fiscales se consideraba que tanto el esposo como la esposa son propietarios juntos. Esto estará permitido para los fines de intercambio 1031. Pero, si los cónyuges viven en un estado de propiedad separada, en este caso no se considera que uno es dueño de algo que no si está en el título. Debido a que la esposa no era propietaria de la propiedad cedida, no podía ser la única propietaria de la nueva propiedad de reemplazo. Para un intercambio 1031 válido. Para esta pareja, el esposo tendría que tener el título del 100% de la propiedad de reemplazo para que funcione con fines del intercambio 1031. Por lo general, cuando una LLC vende una propiedad de alquiler que posee, la LLC debe comprar la propiedad de reemplazo para tener un intercambio válido. Hay una excepción a esta regla cuando se trata de una LLC de un solo miembro, lo que significa que la LLC tiene un solo propietario o miembro. Cuando esto ocurre, la LLC es básicamente descartada o ignorada a los efectos de presentar su propia declaración de impuestos federales. En cambio, los ingresos gastos de la LLC se informan en la última instancia en la declaración de impuestos del miembro propietario de la LLC en su anexo C. Si la LLC fuera propiedad de una propiedad de alquiler y la LLC fuera 100% de propiedad de un esposo, éste informaría a la propiedad de alquiler en su declaración de impuestos sobre la renta personal. Esto es relevante para fines de intercambio 1031. Porque dado que la LLC de un solo miembro no se tiene en cuenta o se ignora a efectos fiscales y se trata como un propietario de una LLC fuera el dueño de esa propiedad, de todos modos, esto significa que la LLC de reemplazo aún sería intercambio 1031 válido porque la LLC es una entidad no considerada que es propiedad de un cónyuge al 100%. Los profesionales tributarios vemos que esto sucede con bastante frecuencia porque los prestamistas generalmente se sienten más cómodos prestando al individuo que a la propia LLC. Por otro lado, los inversionistas que pueden haber sido dueños personalmente de la propiedad que se vende, pero quieren usar la nueva LLC de un solo miembro para tomar el título de la propiedad de reemplazo por razones de propiedad y protección de activos, ambas situaciones están completamente permitidas bajo las leyes del intercambio 1031. Pero hagámonos otra pregunta que es común, que recibimos con respecto a los requisitos de propiedad o título, si es alguien que puede cambiar el título de propiedad justo antes del intercambio. Digamos, por ejemplo, un cónyuge hace un intercambio 1031 y compra una propiedad de reemplazo a su nombre. Inmediatamente después del cierre de la transacción, el cónyuge decide asociarse con otro inversionista y de esta forma forman una LLC que se tratará como una sociedad a efectos fiscales. Si un miembro tiene 200 mil en efectivo que va a aportar a la sociedad y el otro en su propiedad de reemplazo, es una 1031 que tiene una propiedad en su base de 200 mil dólares, los miembros pueden contribuir con su propiedad de reemplazo a la nueva sociedad. Si un contribuyente hubiera decidido hacer eso, probablemente habría arruinado el intercambio 1031 que completó recientemente. La razón es que se remonta a uno de los primeros requisitos que discutimos en los videos anteriores y califica para la propiedad de reemplazo. Para un intercambio 1031 válido, la propiedad debe usarse en el comercio, negocio o mantenerse como inversión. En el contexto de una propiedad de alquiler, usted buscará la propiedad que se mantuvo para la inversión. Y un contribuyente que aporta a una sociedad inmediatamente después que se compra en el intercambio, es probable que el IRS pueda argumentar que el contribuyente no poseía esa propiedad con fines de inversión. Si el IRS tiene éxito en argumentar en una auditoría, el intercambio completo del contribuyente podría ser rechazado y podría tener que pagar los impuestos sobre las ganancias de capital en la propiedad cedida. En esta situación, generalmente, sería mejor que los contribuyentes tengan el título de propiedad de reemplazo a nombre de la persona durante al menos un año calendario antes de contribuir a una sociedad. Cuanto más tiempo pueda mantener la propiedad a nombre personal, mayores serán sus posibilidades de éxito en caso de una auditoría con el IRS. Muchas gracias por quedarse hasta el final de este video. Compártalo, suscríbase y aprenda impuestos con Carlos Ramírez. Muchas gracias. Gracias.